Bueno y para terminar vamos a el Festival de Cine de Cannes donde en pleno festival un invitado le propuso matrimonio a su novia que como ven le dio el sí. Los fotógrafos aplaudieron y aunque esto huele a truco publicitario, el enamorado es un multimillonario griego de 63 años, su novia de 25, estrella de un reality show de Portugal a la que conoció hace 6 semanas. Así que, enamora a primera vista. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.